Las idas y vueltas, las idas y vueltas. Claro, todo estaba previsto, hoy es viernes, que mañana toda la historia se cierre, se abra o se cierre. Estoy hablando de la ley Bases, así lo llama el Poder Ejecutivo. Entre nosotros, o vulgarmente, se ha denominado la ley Ómnibus, o el DNU. Y de pronto se van negociando cosas. En un hotel cercano al Congreso, entre llamadas telefónicas, entre pasillos y algunas reuniones de comisión. ¿Qué no hay, Esteles? Tal cual, Horacio, lo que pretendía el gobierno, primeramente, enviar y hacer un rápido trámite por sí o por no, termina siendo una negociación, obviamente, de distintos aspectos que se van a ir cambiando. Algunos dicen que son más de 100 cambios, son 600 artículos, con lo cual es posible. Pero en distintos rubros se han hecho algunas modificaciones que reclamaba parte de la oposición, la oposición que está negociando su respaldo al proyecto, fundamentalmente Unión Cívica Radical. Claro, hoy aprendí más allá de algunas denominaciones o nominaciones. ¿Qué es la oposición? ¿La oposición es Unión por la Patria? ¿La oposición es el radicalismo? ¿La oposición son los diputados que alguna vez bendijo Elisa Carrió? ¿Los diputados que Pichetto, que Monzó, que los cordobeses son la oposición? Claro, hoy claramente vos podés diferenciar los que están negociando los cambios, que son UCR Pro y la fuerza de Pichetto, esta alianza federal. Y los que no están participando de esa negociación son el sector de Unión por la Patria y la izquierda. Esos son los sectores que no... Vamos con las modificaciones. Alguna síntesis de las modificaciones. Por favor. ¿Te acordás la discusión de las economías regionales, que le subían a 15% las pretensiones a las exportaciones? Sí, claro. Marcha atrás, vuelven a cero como... ¿Cómo diría Don Milley? Afuera. Afuera, pero al revés, digamos. Afuera de lo que había planteado. Es decir, no las van a retener nada. ¿Eh? No las van a retener. No, no, no. Vuelven a cero, que es el nivel que se había puesto en los últimos meses de Massa y Alberto Fernández. Eso ya lo había hecho Massa y Alberto. Claro, por eso. Eliminación de las PASO. ¿Qué dan las listas Sábanas? Ese era un proyecto de Franco. Sí, exactamente. Hoy ministro del Interior. Exacto. Y privatizarán 40 empresas estatales, o sea, privatizarán. Quedan a consideración menos YPF. Y PF sale de la lista. Un lío este, ¿eh? Bueno, y además, ¿qué? Además, tenemos... Bueno, reforma de hidrocarburos, estuve leyendo, son varios los cambios que se hacen. Fundamentalmente, ¿sabes lo que cambia? No. Le devuelven a las provincias las facultades que tienen sobre algunos aspectos de la ley que no deberían haberse ni siquiera imaginado. Hablábamos ayer del pataleo de los gobernadores de la Patagonia. Sobre todo aquellos que tengan que ver con la energía, petróleo, litio y otras historias. Patagonia y los otros cuatro que no son patagónicos, pero que también son petroleros, que también se sumaron a ese reclamo. El tema de las facultades, porque el tema de... Acá está el tema de la emergencia. Se establecía la facultad para plenos derechos del gobierno de disponer sin... Forever. Y claro, eran dos años, renovable por dos más. Cuatro años, el mandato completo. Se bajó a la mitad. Va a ser de un año, renovable por un año más. El tema de las jubilaciones... Este es el tema. ¿Cómo? Este es el tema. Este es un tema. Este es un tema muy importante. Las jubilaciones. ¿Te acordás que se planteó retirar o directamente suspender la movilidad jubilatoria, que iba a ser a criterio del gobierno? ¿Cuánto y en qué momento? Bueno, no. Se van a ajustar por inflación. Se actualizarán... O sea, mejor dicho, este es un criterio que planteó Miguel Pichetto, que se actualicen por inflación todos los meses. Hay unas declaraciones de Oscar Sago, que es un diputado de Libertad Avanza, que entre otras cosas, dijo... No, viene bien, viene bien. Estamos dialogando. Calculo yo que el lunes o martes vamos a seguir dialogando para poder tener un dictamen que salga por mayoría. El ministro del Interior sigue el diálogo con los gobernadores, con los intendentes, con los distintos... Nosotros estamos dialogando con los distintos bloques para poder llegar a un acuerdo y para poder tener un dictamen lunes o martes y poder, si todo sale bien, sesionar después del jueves. Se están hablando de todos los temas, la preocupación que tienen los gobernadores, los intendentes, así que estamos escuchando a todo el mundo y está el verdadero trabajo de la democracia. Es trabajar, dialogar, llegar al consenso y poder sesionar, ir a la sesión y hablar en la sesión y poder tener un resultado favorable para el gobierno nacional para poder empezar a trabajar y sacar a los argentinos de este embudo que están metidos. Yo preguntaba hoy, hay dos o tres preguntas, se están todos dando vuelta, si todo va a salir antes del 24, el 24 es el paro decretado o anunciado por la CGT, o después del 24. ¿Vos tenés alguna data de eso? Sí, te cuento un poquito cómo es el mecanismo. Se están redactando las modificaciones, eso es obligación del gobierno. Asumirá la obligación, manda las modificaciones entre esta noche y mañana a los diputados. Mañana sábado. Le dan tiempo de verlo. Dicen que todo es probable que sea el martes. El martes se le daría dictamen. Exactamente. Dictamen comisión. La expectativa del gobierno es que el miércoles ya se trate en el recinto. Difícil, ¿eh? Difícil, pero no imposible. Es muy a contrarreloj, por eso titulamos. Muy a contrarreloj. Te cuento una sola más. La última, dale. Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Te acordás que había otro ruido que había? En este caso también se reflata la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones para atender cualquier asignación que haya de los fondos, es decir, la aplicación de fondos que puede el Estado vender, pero no asignar los fondos sin pasar por la bicameral. Hasta ahí. Así seguimos. Dale.